¡Buenas noches! Les pido, les pido por favor unos minutos de atención. Quiero, quiero que mis primeras palabras en esta noche, que es una noche de alegría, y mi primer pensamiento es para todos los españoles. ¡Buenas noches! Para todos los españoles que una vez más han contribuido a que nuestra democracia sea mejor, y han contribuido y han hecho posible, una vez más, una gran fiesta democrática en España. Los españoles nos han... Los españoles nos han renovado y nos han ampliado su confianza generosamente. Yo quiero dar las gracias a todos, a todos los que han participado en esta fiesta democrática, a todos los que nos han votado, y quiero manifestar mi respeto, y pedir el respeto de todos aquellos españoles que han preferido votar y dar su confianza a otras opciones. Pero quiero deciros... Hoy... 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 Esencialmente, también mis palabras, mi corazón, se acuerda de aquellos que no pueden estar con nosotros porque dejaron su vida por la libertad y por la democracia en España. Ahora, ahora, todos, ahora todos, más que nunca tenemos que ser conscientes de que todos... Hoy... 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 a la responsabilidad y un especial llamamiento a deciros a todos y decirles a todos los españoles que la actitud del próximo gobierno, como ha sido a lo largo de estos cuatro años, será una actitud abierta al diálogo, al diálogo con las fuerzas políticas, al diálogo con los interlocutores sociales, al diálogo permanente con toda la sociedad española, con todos los grupos, porque todos somos necesarios para el progreso de España. Quiero ofrecer una colaboración plenamente abierta, para que el diálogo político, el diálogo social y la necesidad de buscar entre todos grandes acuerdos en los asuntos capitales para nuestro país, siga siendo la sustancia viva y una prueba magnífica de lo que debe ser una buena marcha democrática en nuestro país. Ese ofrecimiento está hecho muy especialmente esta noche, desde el respeto y la consideración a todos, diálogo, acuerdos, búsqueda del más amplio punto de encuentro para hacer que ese país abierto, ese país plural, ese país que busca su progreso y que es capaz de hacer alcanzar las mejores metas, sea la realidad española de los próximos años. Y ahora me vais a permitir que hable y me dirija especialmente a vosotros, y que os diga una cosa de la que no sé si os habéis dado cuenta a estas horas. ¡Hemos ganado las elecciones! ¡Hemos ganado las elecciones! ¡Hemos ganado las elecciones! ¡Los españoles han sido muy generosos con nosotros! Y nosotros sabremos agradecer con nuestro trabajo, nuestro esfuerzo y nuestra dedicación y corresponder a esa confianza y a esa generosidad que España ha depositado en nosotros. Permitidme que os diga que me siento orgulloso de vosotros. Me siento orgulloso de representar un gran proyecto político de centro para toda España. Me siento orgulloso de que hayáis hecho una campaña electoral limpia y ejemplar. Me siento orgulloso de que hayáis culminado y hayamos culminado muchos años de esfuerzo, de sacrificio con una noche de alegría. Y hoy, más que nunca, podemos decir que muchos de los sueños que teníamos a lo largo de tantos años los hemos visto hecho realidad. Pero los sueños más importantes, las ilusiones más importantes, los objetivos más importantes es el trabajo que nos queda por hacer y que vamos a hacer todos los españoles juntos estos años. Lo más importante es seguir confiando, seguir apostando, seguir creyendo en un país optimista, en un país vital, en un país que progresa, en un país que quiere ganar el futuro. Es seguir confiando en esa gran nación plural que es España. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!